A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Pero antes yo quisiera que leyera juntamente conmigo Lo que dice la Palabra de Dios en Romanos capítulo 16 Vamos a leer del versículo 25 al 26 Le voy a leer en una Biblia que se llama Biblia de Dios para todos Le voy a leer yo, usted va comparando con la Biblia que usted tiene Y se va a dar cuenta por qué razón es que escogí esta Biblia Muchas veces la Biblia Reina Valera Es traducida de alguna forma que todavía se emplea Un lenguaje español antiguo Y hay palabras que ya no las usamos nosotros Sobre todo acá en México, Centro, Sudamérica Todavía en Sudamérica algunos lugares lo entienden mejor Pero le voy a invitar a que vaya usted leyendo juntamente conmigo En su Biblia Reina Valera que es la que la mayoría tiene Y yo le voy a leer en porciones Voy a enfatizar en porciones para que usted me entienda mejor ¿Ya lo tenemos todos? Dice así Romanos capítulo 16 versículo 25 La buena noticia acerca de Jesucristo que yo anuncio Está hablando Pablo Y dice la buena noticia acerca de Jesucristo que yo anuncio Dice luego Esa buena noticia es el plan secreto que Dios ha dado a conocer Oiga Esa buena noticia es el plan secreto O es un misterio que Dios tenía escondido Pero que ahora nos lo ha revelado a nosotros la iglesia Dice enseguida Pero que estuvo escondido durante mucho tiempo Aquí me detengo un poco Quiero que ponga atención Que habla acerca de El Evangelio o las buenas noticias De lo que Dios hizo hace cerca de dos mil años En la persona de Jesús el Cristo Y grábese esto todavía en el verso 25 Esa buena noticia es el plan secreto que Dios ha dado a conocer Quiero que ponga atención Esa buena noticia es el plan secreto que Dios ha dado a conocer Un misterio que estaba solamente en Dios Y que nadie más podía descubrir Y que nadie más podía descubrir Pero que a Dios le flujo descubrírsela a la iglesia Y esto es algo muy glorioso para que usted y yo Nos regocijemos en el espíritu Esa buena noticia es el plan secreto que Dios ha dado a conocer Y termina diciendo Pero que estuvo escondido durante mucho tiempo Grábese eso Estamos buscando la revelación De algo que estuvo escondido durante mucho tiempo Que estuvo escondido en Dios Que fue un misterio Y que es un misterio para los que no han creído en Cristo Y que lamentablemente sigue siendo un misterio Para muchos líderes Que piensan Que ser pastor es nada más Aprender a predicar algo No hermanos Hay muchas necesidades que debemos llenar Para que un pueblo sea bien alimentado Mire lo que dice aquí El versículo 26 Ahora nos da a conocer ese plan El plan secreto de Dios A través de los escritos de los profetas El eterno Dios ha ordenado Que los que no son judíos Se refiere a los gentiles A los guatemaltecos A los salvadoreños A los hondureños A los mexicanos Oiga esto Verso 26 Ahora nos da a conocer ese plan A través de los escritos de los profetas Ahí está el plan de Dios En los escritos de los profetas Y dice El eterno Dios Ha ordenado Que los que no son judíos O los gentiles como nosotros Conozcan el plan Para que crean Y obedezcan a Dios Ya comenzando Ya comenzando Desde la salvación Es un misterio Es un misterio Hay misterios escondidos Que han sido revelados Por el Espíritu Santo A través de los apóstoles Y nosotros debemos de gozarnos en ello Entonces una vez más Les recuerdo Y yo les invito a cada hermano Que desea que Dios lo use Que ya predica la palabra de Dios No se quiera independizar Así nada más Así nada más Porque si Sea obediente Espere el momento Que Dios lo saque Que Dios lo llame Que Dios lo use Por eso hay muchos Instrumentos por ahí Abandonados Que no sirvieron Que no sirvieron Ya ni para Dios Ni para el diablo Porque antes le servían al diablo Dejaron al diablo Y siguieron al Señor Pasaron mucho tiempo Y ya dejaron al Señor Y ahora ni con el diablo Ni con el Señor Y al final De todas maneras Se van a ir con uno Si no se ponen bien Mire lo que dice aquí La palabra de Dios Le voy a leer En Deuteronomio capítulo 29 Versículo 29 Quiero que pongan mucha atención Hermanos, hermanas Quiero que entiendan Lo que vamos a estar leyendo Esto es algo muy especial Mire lo que dice Hoy si les voy a leer La Biblia Que usted tiene La Reina Valera Dice así Deuteronomio capítulo 29 Versículo 29 Las cosas secretas Pertenecen a Jehová Nuestro Dios O sea Hay cosas secretas Solamente Dios Pero también dice Más las reveladas Son para nosotros Y para nuestros hijos Graves es Hay cosas Que solamente están En el corazón de Dios El profeta Daniel En una ocasión Sintió Y esto de que sintió No es algo que él Humanamente lo sintió Hay veces que Dios Provoca Ciertas cosas Para que uno se encuentre En el lugar Y en el momento exacto Yo no creo Que Moisés Era tan inteligente Que se encaminó A donde estaba La zarza Él andaba cuidando Las ovejas De su suegro Él andaba perdido Por allá Pero el Dios De la gloria Comenzó A atraerlo A atraerlo A atraerlo Hasta el lugar Donde quiso Revelarse a él El profeta Daniel En un momento dado Sintió Conocer Lo que le esperaba Al pueblo de Israel Y ahí es donde el Señor Lo metió A darle La revelación Entonces Quiero que se grave esto Dice Las cosas secretas Pertenecen a Jehová Nuestro Dios Mas las reveladas Son para nosotros Y para nuestros hijos Ahorita hay cosas Que permanecen Todavía en el corazón De Dios Y hay cosas Que ya están Reveladas En la Biblia Pero que hay Quienes Las han Recibido Como revelación Y hay muchos Más cristianos Y líderes cristianos Que no tienen La revelación Eso tiene mucho Que ver En el tiempo Que le dedicamos A Dios Si Dios nos ve Esa disposición Ese tiempo Para Él Entonces Vendrán Revelaciones De muchas cosas Le voy a leer Lo que dice La Biblia Nueva traducción Viviente Esa misma Escritura De Deuteronomio Capítulo 29 Versículo 29 Para que usted Tenga un poquito Más ampliación De lo que quiere decir En este versículo En la Biblia Nueva traducción Viviente Dice El Señor Nuestro Dios Tiene secretos Que nadie Conoce No se nos Pedirá Cuenta de ellos Mire que tremendo Esto El Señor Nuestro Dios Tiene secretos Que nadie Conoce Y dice Y no se nos Pedirá Cuenta de ellos Porque No los Conocemos Sin embargo Nosotros Y nuestros Hijos Somos Responsables Por siempre De todo Lo que nos Ha revelado Mire que diferencia Por eso A mi me gusta Ver otras Biblias Y encontramos Cosas Maravillosas Entonces Termino Con esto Para empezar El tema Debemos Buscar a Dios En primer lugar Porque hay quienes Ya que empiezan A querer Que Dios Les use Ya le están Pidiendo a Dios Que quieren hacer Señor Quiero ser Evangelista Señor Señor Quiero ser Pastor Y decía Mi madre Que Dios No está Para complacer A la gente Así nada más El Señor Espera Personas Que se consagren A Él Que se entreguen A Él Plenamente Donde Él los va a poner Él sabrá Pero no nos va a poner Donde nosotros Querramos O no nos va a dar Lo que nosotros Pidamos Es su obra Y Él Él es Dios Así nada más Dele un aplauso Al Señor Y comenzamos Gloria a Dios Oiga bien Una cosa Vamos a estar Descubriendo En esta noche El tema Es Relacionado Con Jesús El Cristo Y el Espíritu Santo Fíjese bien Lo que le voy a decir Y grábese Lo que le diga A poco al principio Le va a resultar Un poco raro Pero grábese Vamos a estar Descubriendo Por la palabra De Dios Lo relacionado Con Jesús El Cristo Y hay que Tomar en cuenta Que Hay momentos Que podemos Nosotros Decir Simplemente Jesús Y hay Ocasiones Que debemos Referirnos A Jesús El Cristo Un día De esto Les voy a explicar La diferencia Entre un nombre Y el Nombre Y el título De antemano Les digo Todavía no he encontrado Si usted lo sabe O los que están Mirándome por televisión O escuchándome por radio Lo saben Por favor Ayúdenme Pero todavía No he encontrado Razón Para la palabra Jesucristo Porque Ni se dice El nombre Jesús Ni se dice El título Cristo O Mesías Jesucristo Es una palabra Unida Con el nombre Y el título Y todavía Yo no le encuentro Razón Porque está ahí Alguien la puso Entonces No es que yo Este en contra De eso Pero yo prefiero Decir Jesús El Cristo O Cristo Jesús Entonces Lo que vamos A estar Meditando Es En Quien es Jesús Y que Relación Hay Con el Espíritu Santo Y quiero Comenzar Con esto Porque una vez Más le digo Hay miles Y miles Y miles De organizaciones Supuestamente Cristianas Pero Es un poco Raro Que hallamos Miles Porque nos contamos También nosotros Que hallamos Miles Y miles Y miles De organizaciones Supuestamente Cristianas Y que Y que Solamente Sea una Biblia Algo anda Raro Por ahí Solamente Puedo Decir Que Todos Vamos Creyendo Que Estamos Lo más Ajustados A la Biblia Lo que Si estoy Seguro Que Unos Iremos Más Lejos Y otros Más Cerca Nada Más Hermanos Rodríguez Si nosotros Somos los Que vamos Más Cercas Dios Lo sabe Y nuestro Testimonio Lo dirá Quiero Que ponga Atención Aquí Comienzo Por esto Hay Muchísimos Predicadores Y hermanos Que Que Creen Y enseñan Que El Señor Jesús Recibió El Espíritu Santo El día Que fue Bautizado Porque Ahí en la Escritura Ya la vamos A leer Dice Que Cuando El Señor Salió Del agua Se posó Sobre El Espíritu Santo En forma De paloma Y por eso Hay Enseñadores En institutos Bíblicos Hay Líderes Muy Famosos Que Aseguran Y dicen Ahí El Señor Jesús Fue Bautizado En agua Y ahí También Fue Bautizado Con El Espíritu Santo Vamos A leer La Escritura Acuérdese Este es Un estudio Y Espero Que Pueda Dar El Que Podría Decirles Que Pueda Calificar Para Al menos Servirles En algo Con Estos Temas Mateo Capítulo 3 Versículos 16 Y 17 Si Usted De pronto Busca Cerca Del Bautismo Del Espíritu Santo Y Se Meta Internet Va Encontrar Miles De Enseñadores Y Muchos De Esos Enseñadores Le Van A Decir Que El Señor Jesús Cuando Fue Bautizado En agua También Fue Bautizado Con El Espíritu Santo Y suena Muy Bonito Cuando Uno lo Lee Suena Muy Bonito Muy Interesante Y Y si Nosotros Lo Tomamos Ya Como Algo Real Algo Correcto Y Lo Enseñamos A Poco No Vamos Enseñando Bien Miren Lo Que Dice Aquí Mateo Capítulo 3 Versículos 16 Y 17 En la Biblia Que Casi Todos Tienen La Biblia Reina Valera Y Jesús Después Que Fue Bautizado Subió Luego Del Agua Y Aquí Los Cielos Le Fueron Abiertos Y Vio Al Espíritu De Dios Que Descendía Como Paloma Y Venía Sobre Él Verso 17 Y Hubo Una Voz De Los Cielos Que Decía Este Es Mi Hijo Amado En Quien Tengo Complacencia Le 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 Una Vez Más Esa Porción En El Versículo 16 Que Dice Al Final Del Versículo He Aquí Los Cielos Le Fueron Abiertos Y Vio Al Espíritu Y Vio Al Espíritu De Dios Que Descendía Como Paloma Y Venía Sobre Él ¿Qué Fue Lo Que Vio El Señor Cuando Salió Del Agua A Ver Que Fue Lo Que Le Dice Que Sucedió Cuéntenme Les Voy A Dar Participación No Es Para Hacerlo Sentir Mal Pero Para Que Podamos Descubrir Como Son Las Cosas Que Dice Ahí Que Cuando Subió Del Agua O O Salió De Donde Lo Bautizaron Que Paso A Ver Que Dice Léanla Vean Ustedes Que Dice Los Cielos Le Fueron Abiertos Amén Y Vio Que Quien Vio A Quien O Que Jesús Vio Al Espíritu Santo O O Se Tuvo La Visión Del Espíritu Santo Que Venía Sobre Él Verdad Váyame Siguiendo Porque Yo veo Que No Es El Señor Jesús El Que Ve El Espíritu Santo Luego Lo Vamos A Ver Pero Le Digo Esto O Sea Le Invito A Que Lo Lea Conmigo A Que Compartamos Para Que Nos Demos Cuenta Que Fácil Podemos Nosotros Tomar Otro Camino Esto De Meternos A Las Sagradas Escrituras Con Cualquier Tema Es Como Aquella Persona Que Llega A Un Lugar Donde Es Un Laberinto Que Dicen Por Ahí Se Metió En Una Cueva Que Había Entradas Para Acá Y Para Allá Y Más Allá Y Al Rato Por Allá Se Quedó Perdido Un Laberinto Necesitamos Entrar Con El Señor Jesús En Nosotros Necesitamos Adentrarnos En El Espíritu Santo Que Es El Único Que Nos Puede Llevar Y Sacarnos Entonces Se Ha Creído Y Se Ha Enseñado Que El Señor Jesús Fue Lleno Del Espíritu Santo Cuando Fue Bautizado Por Lo Que Dice Aquí En Mateo Capítulo 3 Versículo 16 Y Jesús Después Que Fue Bautizado Subió Del Agua Es decir Jesús Fue Sumergido En Las Aguas Y Al Salir De Las Aguas He Aquí Los Cielos Le Fueron Abiertos Y Vio Al Espíritu De Dios Que Descendía Como Paloma Y Venía Sobre Él Por Eso Es Que Se Dice El Señor Jesús Fue Bautizado Con El Espíritu Santo Recibió Al Espíritu Santo Cuando Fue Bautizado Y De Antemano Le Digo No Puede Ser Así Hermano Rodríguez Si Quien Es Usted Para Decir Que No Puede Ser Así Que Ad Tenía El Señor Cuando Fue Bautizado Treinta Años Ahí Empezó Su Ministerio Quiere Decir Que Si El Señor Recibió Al Espíritu Santo Ahí Lo Recibió A los Treinta Años Entonces Quien Sería Más Grande Juan El Bautista O El Señor Jesús A ver Díganme Díganme O Dudan Quien Era Mayor Que Quien A ver Unos Dicen Que Juan Y Otros Que El Señor Quien Era Mayor Bueno Bueno Les voy a Le voy a Decir En este Momento Les Hablo Que Bueno Que Preguntaron Algunos Quien Era Mayor En Autoridad Quien Era Mayor En Poder Jesús Amén Cuando Algo No Entiendan Díganme Por Favor Amén Entonces Quien Era Mayor En Autoridad En Poder Cristo Jesús Ni Duda Cabe Verdad Ahora No Podía El Señor Jesús Hasta Los Treinta Años Recibir Al Espíritu Santo En Su Vida Y Comenzar Su Ministerio Si Juan El Bautista Fue Bautizado Por El Espíritu Santo En El Vientre De Su Madre Entonces Ahí Es Un Poco Raro Verdad Se Supone Que Si El Señor Es Mayor En Autoridad En Poder Y Fue Bautizado Con El Espíritu Santo O Recibió El Espíritu Santo Hasta Los Treinta Años Y Juan Lo Recibió En El Vientre De Su Madre Ya Vamos A Ver La Escritura Entonces ¿Cómo Está Eso? No Se Si Me Explico Lo Único Que Puedo Decir No Estoy De Acuerdo Pero Pero Lo Dice Tal Personaje Perdone Pero No Estoy De Acuerdo Porque No Está De Acuerdo Hermano Rodríguez Porque Me Ponen Al Señor Jesús A Los Treinta Años Después De Ser Bautizado Y Dice Ahí Que Se Abrieron Los Cielos Y Vio Al Espíritu Santo Y Yo He Descubierto Que No Es El Señor El Que Vio Espíritu Santo En Forma De Paloma En Primer Lugar Al Señor Jesús No Le Era Necesario Ver Una Forma Corporal Visible Del Espíritu Santo Porque Si Alguien Conocía Quien Es El Espíritu Santo Es El Señor Jesús Yo Le Voy A Decir Porque Yo Tuve Mi Padre Hasta Que Yo Tenía Bueno Creo Que Al Final Era Yo Más Viejo Que Mi Padre Mi Papá Tenía Ochenta Y Tantos Años Cuando Murió Yo Sabía Quien Era Mi Padre Y De Acuerdo A La Palabra De Dios Que Ya La Vamos A Leer Más Adelante El El Espíritu El Padre De Jesús Pero Por Que Porque Dice La Biblia Que El Espíritu Lo Engendró Entonces Si El Espíritu Lo Engendró Es Su Padre Y Si No Conoce A Su Padre Entonces Que Verdad Entonces No Puede Esperar El Señor Jesús La Manifestación Visible De Algo Que Tenga Que Ver Con Alguna Criatura De Esta Tierra Para Conocer Al Espíritu Santo Si Él Es En Esencia Espíritu Santo No Se Si Me Explico Él Es En Esencia Espiritual Espíritu Santo Mi Papá Era Rodríguez Yo Soy Rodríguez Si Le sacaban Sangre A Mi Padre Y Me Sacaban A Mi Es La Misma Sangre Estamos Entendiendo Hermanos Entonces No Podía Y Una Vez Más Recalco No Podía Esperar El Señor Jesús Una Forma Visible Para Conocer Al Espíritu Santo Ahí Había Algo Más Y Le Anticipo Un Poco La Visión En Forma Corporal Del Espíritu Santo No Era Para El Señor Jesús Era Para Juan El Bautista Por lo Tanto No Podemos Decir Que Ahí Es Una Base Para Que Nosotros Enseñemos Que El Señor Jesús Recibió El Espíritu Santo Cuando Se Bautizó La Biblia Dice Luego Lo Vamos A Leer Solamente Se Lo Anticipo Y Si No Se Lo Digo Al Rato Me Reclama La Biblia Dice Que El Señor Jesús Es El Espíritu Y Que Donde Está El Espíritu Del Señor Ahí Hay Libertad Pero Ahora Vamos A Ver Cómo Es Que Dice Eso La Palabra De Dios Que Les Parece Si Vemos En Lucas Capítulo Cuatro Y Vamos A Leer Versículos Uno Y Dos Porque Esta Es Otra Escritura Que Se Toma Y Hermanos Nosotros Debemos Respetar Porque Muchas Veces Porque Sentimos Que Tenemos Algo Y Que Estamos Seguros De Ello Hablamos Y Menospreciamos A Otras Personas O Decimos Cosas Fuera De Orden Yo Simplemente Digo No Estoy De Acuerdo Por Esto Y Esto Pero No Podemos Ir Más Allá Con Todo Respeto Yo Doy Mi Punto De Vista Dice Allí En Lucas Capítulo Cuatro Versículos Uno Y Dos Otra Escritura Que Como Base De Que El Señor Jesús Recibió El Espíritu Santo Cuando Fue Bautizado Porque Dice Así Lucas Capítulo Cuatro Versículos Uno Y Dos Jesús Lleno Del Espíritu Santo Volvió Del Jordán Y Fue Llevado Por El Espíritu Al Desierto Si Si Usted Lee El Principio Del Verso Uno Donde Dice Jesús Lleno Del Espíritu Santo Por Eso Se Dice Ahí Cuando Fue Bautizado Cuando Vio Al Espíritu Y Lo Llenó Ahí Recibió El Espíritu Santo Y Por Eso Venía Lleno Del Espíritu Santo Del Jordán Y Le Digo Suena Muy Bonito Porque Uno Dice Cierto Ahí Se Manifestó El Espíritu Santo La Forma Corporal Como De Paloma Se Posó Sobre El Señor Pues Entonces Si Y Además Que Se Viene Del Jordán Y Viene Lleno Del Espíritu Santo Dice Así Verdad Lucas Capítulo Cuatro Versículo Uno Jesús Lleno Del Espíritu Santo Volvió Del Jordán Y Fue Llevado Por El Espíritu Al Desierto Aquí Debemos Tener Mucho Cuidado Cuando Usted Lea Al Principio De Lucas Y Al Principio De Hechos Usted Va Encontrar La Dedicatoria De La Carta Y Es El Mismo Lucas El Que Escribe La El Evangelio Según Lucas Y El Libro De Los Hechos Y Lucas Dice Que El Investigó Y Lucas Era Una Persona Estudiada Era Un Médico Y Una Persona Estudiada Es Una Persona Que Tiene Muchas Formas Para Investigar Y Investigó Y Yo Investigé Y Trate De Ponerles A Ustedes Lo Más Seguro Y Entre Marcos Mateo Y Juan Lucas Es El Que Presenta De Una Manera Más Gloriosa El Ministerio De Nuestro Señor Que El Ministerio De Nuestro Señor No Iba A Ser Un Ministerio Así Como Que No Estaba Tan Lucido Como El Ministerio De Juan El Ministerio De Juan Era Un Ministerio Bastante Fuerte Poderoso Maravilloso Pues Imagínese Cómo Sería El Del Señor De Manera Que Cuando Ya Se Presentó El Señor Ahí En El Jordán Para Ser Bautizado Donde Se Mostró Muy Tranquila La Cosa Fue Cuando Se Formó En La Fila De Los Que Se Iban A Bautizar Y Hasta Ahí Podemos Ver Una Humildad Del Señor Muy Hermosa Pero Aún Así Cuando Juan El Bautista Lo Tuvo En Turno Para Bautizar Le Temblaron Las Piernitas A Juan Y La Biblia Dice Que De Los Nacidos De Mujer No Había Uno Más Grande Que Estuvo Frente Al Señor Humildito De Se Cuenta Hermanos Y Abramos Los Ojos Los Líderes No Necesitamos Andarnos Nosotros Luciendo Que Somos Y Que Tenemos Y Que Podemos El Señor Con La Humildad Hizo Que A Juan Le Temblaran Las Piernitas Sin Mostrar Apariencia De Gran Hombre Y Era El Mesías El Original Y Sin Embargo Lo Hizo Temblar Con La Pura Humildad De Manera Que Llega El Señor A Juan Y Aquí Vemos Que Lucas Presenta Al Señor Que Viene Lleno Del Espíritu Santo De Allá Del Jordán Porque Viene Lleno Del Espíritu Santo Porque Apenas Fue Bautizado Y Empieza Su Ministerio Tiene Que Moverse En El Poder De Dios O Sea Empezaron A Ver A Alguien Todavía Más Grande Que Juan El Bautista No No Había Mostrado Así Porque Tenía Que Bautizarse Primero Y De Ahí Comenzar Su Ministerio Y Lucas Como Le Digo Es El Que Lo Presenta De Una Manera Más Gloriosa Más Maravillosa Y No Tiene Que Ver Nada Con Que Si Ahí Recibió El Bautismo Del Espíritu Santo Nada Tiene Que Ver Gloria Dios Vengase Ahora Y Vamos A Ver Que Dice La Palabra Del Señor En Lucas Capítulo Cuatro Versículo Catorce Todavía Es Necesario Ir Con Estos Puntos Tan Importantes Gloria a Dios Dice Así Lucas Capítulo Cuatro Versículos Catorce Quince Para Que Vea Como Lucas Presenta Al Señor Y Jesús Volvió En El Poder Del Espíritu A Galilea Nota Como De El Jordán Cuando Empieza Su Ministerio Se Viene Lleno Del Espíritu Santo Y Acá Lucas Lo Describe Que Se Va A Galilea O Que Regresa De Galilea Y Dice Venía En El Poder Del Espíritu Y Su Fama Se Difundió Por Toda La Tierra De Alrededor Se Da Cuenta Y Enseñaba En Las Sinagogas De Ellos Y Era Glorificado Por Todos Entonces No No Que Venía Lleno Del Espíritu Santo Porque Lo Bautizó El Espíritu Santo Allá Lucas Lo Describe En Un Ministerio Glorioso Cosa Que Los Demás O Los Otros Tres No Lo Presentan De La Misma Manera Gloria a Dios Nos Vamos Acercando Al Punto Importante Vayamos Ahí Mismo En Lucas Capítulo Cuatro Versículos Dieciocho Y Diecinueve Grábese Esto Vamos A Leer En La Misma Biblia Que Usted Tiene Lucas Capítulo Cuatro Versículos Dieciocho Y Diecinueve Por Eso Es Que Se Cree Que El Señor Jesús Recibió El Espíritu Santo Cuando Fue Bautizado Porque Acá El Mismo Está Citando Una Escritura Del Antiguo Testamento Y Lo Escuchan Decir Por Eso Quien Dice Que El Señor Fue Lleno Del Espíritu Santo Allá Cuando Fue Bautizado Toman En Cuenta Esta Escritura Porque El Señor Jesús Jesús Fíjese Bien Cuando Se Toma El Tiempo En La Sinagoga Para Leer Por Primera Ocasión Dice Así Cuando Le Entregan El Rollo Aquel El Pergamino Donde Estaba Escrita La Palabra De Dios Y Empieza A Leer El Señor En Lo Que Tocaba En Turno La Lectura En La Sinagoga Y Dice El Espíritu Del Señor Está Sobre Mí Por Cuanto Me Ha Ungido Para Dar Buenas Nuevas A Los Pobres Me Ha Enviado A Sanar A Los Quebrantados De Corazón Y A Pregonar Libertad A Los Cautivos Y Vista A Los Ciegos Y A Poner En Libertad A Los Oprimidos Y A Predicar El Año Agradable Al Señor Una vez Más Porque El Señor Pronunció Estas Palabras El Espíritu Del Señor Está Sobre Mí Por Cuanto Me Ha Ungido Ahí Estaba El Señor Tomando Una Escritura De Isaías Capítulo 61 Allá En Isaías 61 Versículos 1 y 2 Dice El Espíritu Del Señor Está Sobre Mí El Señor Me Ha Ungido Y Me Ha Enviado A Proclamar Las Buenas Noticias A Los Afligidos Oiga Esto Aquí Es Donde Nosotros Nos Vamos A Ir Poco A Poco Adentrando Porque Estamos Viendo Al Señor Jesús Que Viene A La Sinagoga De Los Judíos No Nos Olvidemos Que Las Buenas Noticias No Eran Directamente Para Los Gentiles Al Principio Las Buenas Noticias Eran Al Principio En Primer Lugar Para El Pueblo De Israel Así Así Que El Señor Jesús Viene Por Primera Vez A Una Sinagoga Judía Por Primera Vez Jovencito Le Dan La Oportunidad De Leer La Escritura Así Es Que No Esperemos Que El Señor Se Presente De Otra Manera Entre Los Judíos Sino Que Se Tenía Que Presentar Como Un Profeta Pero Aquí Tomemos En Cuenta Esto Ya Nos Vamos Acercando A Lo Glorioso Porque Aunque El Señor Se Presenta Como Profeta El Señor No Era Como Otro De Los Profetas Fíjese Bien El Señor Era El Dios Profeta Alguien Puede Decir Hermano Rodríguez Nunca Había Escuchado Eso Bueno Va A Escuchar Muchas Cosas Jesús También Es El Dios Sacerdote El Mismo Dios Que Viene Y Funge Como Sacerdote Pero Como Hermano Tanta Cosa Rara Pues Jesús Es El Mismo Dios Hecho Hombre El Mismo Dios En Forma Humana Entonces Aquí Tiene Que Presentarse Como El Sacerdote Pero No O Más Bien Aquí Tiene Que Presentarse Como El Profeta Pero No Alguien Como El Profeta Isaías Cuando Usted Lea Isaías 6 Dice Que El Señor Jesús Se Manifestó Ahí Y Que Isaías Vio La Gloria Del Señor Jesús Otro Día Hablamos De Eso El Asunto Es Que El Señor Se Estaba Adentrando Entre El Pueblo De Israel Y No Se Iba A Presentar De Otra Manera Que Como El Profeta Esperado Ellos Esperaban Un Profeta No Solamente Un Mesías Un Ungido Sino Esperaban También Un Profeta Hace Unos Días Les Hablé Acerca De ello Pero Vamos Paso A Paso Nada Más Que Váyase Grabando Esto Porque Estamos Descubriendo Quien Es Realmente Jesús Oiga Bien Lo Que Le Voy A Decir A Jesús Usted No Lo Puede Separar De Dios Dios Se Manifestó En Carne Para Llevar A Cabo Un Sacrificio En Esa Humanidad Porque No Había Otra Humanidad Perfecta Para Que Pudiera Pagar Por Todos Nosotros Entonces Dios Toma Esa Humanidad Y Y Y así Esa Humanidad La Lleva Al Sacrificio Cuando Usted Tenga Tiempo Le La Segunda De Corintios Capítulo Cinco Versículo Diecinueve Que Dice Dios Estaba En Cristo Dios Estaba En Cristo Reconciliando Al Mundo Con Él Dios Estaba En Cristo Dios Tomó Una Humanidad Dios Se Hizo Hombre Y En Esa Humanidad Llevo A cabo Un Sacrificio El Mismo Dios Reconciliando Dios A Los Hombres Con Él En Esa Manifestación En Carne Jesús No Era Alguien Separado Que Iba A Reconciliar A Los Hombres Con Él Jesús Era El Mismo Dios Encarnado Que Por Esa Encarnación Es Que Podía Reconciliar A La Humanidad Con Él Otro Día Vamos Hablar De La Encarnación Eso Es Algo Maravilloso Lo Único Que Yo Sabía De La Encarnación Era De Mi Vecino Chon Si Porque Así Le Llaman Encarnación Si Bueno Vamos Entonces Ahora A Deuteronomio Capítulo Dieciocho Versículo Quince Grábese Esto Vaya Viendo A Jesús Como Se Está Dando A Conocer En El Pueblo Israelita Tenemos Que Conocer Quien Es Jesús Y Déjeme Decirle Los Mismos Disípulos Que Anduvieron Con Él Tres Años Y Medio Y Que Le Vieron Hacer Tantas Maravillas No Lo Habían Conocido No Lo Habían Conocido Cuando Calmo La Tempestad Cuando Calmo El Viento Que Se Andaba Hundiendo La Barca No Dijeron Quien 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 Este Que Aún El Viento Y La Mar Lo Obedece No Sabían Quien Era Cuando Le Dijo A Pedro Pedro Quienes Son Esos Que Están Ahí Pues Son Unos Que Vienen A Recoger Los Impuestos Tenemos Que Pagar Impuestos Y El Señor No Se Quiso Meter En Asuntos Dijo Mira Ve Y Tira Ahí Al Mar El Anzuelo Y Vas A Sacar Un Pescado Y Dentro Del Pescado Viene Una Moneda Saca La Moneda Y Dás Sería El Único Pescado Hambriento Que Había Ahí Había Muchos Peces Pero Como Saber A Donde Tirar El Anzuelo Y Como Saber Que No Iba A Ser Otro Pez Hambriento El Que Iba A Morder El Anzuelo Como Tenía Que Ser Exactamente El Que Traía La Moneda Y Una Moneda Ya El Señor Podía Haber Metido Su Mano A La Bolsa Y Sacar La Moneda Era Dios Sin Embargo Para Que Vieran Con Quien Andaban Caminando Le Dijo Ve Por Allá Hay Un Pez Que Se Trago Una Moneda Ya Lo Vi Ve Y Tira Y Yo Voy A Hacer Que El Pez Venga Y Muerda El Anzuelo Y Ahí Está La Moneda Y Se Las Vas Y Todo Arreglado Ya Estamos En Deuteronomio Capítulo Dieciocho Dice Así Ponga Atención En El Capítulo Dieciocho De Deuteronomio Versículo Quince El Señor Tu Dios Estaba Hablando Moisés Estaba Hablando Allá Cuando Salieron De Egipto El Señor Tu Dios Hará Que Surja En Medio De Ti Le Estoy Leyendo En La Biblia Dios Habla Hoy El Señor Tu Dios Hará Que Surja En Medio De Israel Vamos A Decirlo Así De Entre Tus Hermanos De Entre El Pueblo De Israel Un Profeta Como Yo Moisés Era El Mediador Entre El Pueblo De Israel Y Dios Y Dice Moisés De Entre Ustedes De Entre El Pueblo De Israel Dios Hará Que Salga Un Profeta Como Yo Este Era Un Profeta Especial Este No Era Cualquier Profeta Y El Pueblo De Israel Estaba Esperando Ese Profeta Por Eso Les Digo Hermanos Como Tenía Que Empezar El Señor Jesús Si haciendo Todo Eso Al Final No Le Creyeron Si Haciendo Todo Eso Los Mismos Disípulos Le Dijeron Señor Si Si nos Muestras Al Padre Nos Basta Juan 14 8 Si Nos Muestras Al Padre Nos Basta Y Les Dijo El Señor Un Hombre Semejante A Los Que Estamos Aquí Les Dijo Tanto Tiempo Hace Que Estoy Con Ustedes Y No Me Han Con Con Tremendo Si Nos Muestras A Dios Te Creemos Y Como Si Dios Les Hablara Le Dice Tanto Tiempo Hace Ustedes Y No Lo Han Conocido El Que Vea Jesús Vea Dios Ah Es Que Dios Tenia La Altura De 5 10 5 12 O 6 10 O 6 10 2 Pulgadas No No Se Refería A Eso El Que Escuche La Sabiduría De Jesús Que Nunca Los Fariseos Y Los Escribas Lo Atraparon En Algún Error Y Le Buscaron Por Todos Lados Y Siempre Se Quedaron Ahí Decían Por Allá En Mi Tierra Los Dejaba Chatos Ahí No Había Forma De Que Lo Atraparan Y Dijo El El Me Me Ha Visto A Dios El Que Oye La Sabiduría De Jesús Está Oyendo La Sabiduría De Dios El Que Ve Los Milagros De Jesús Está Viendo A Dios Se Recuerda Con El Paralítico Aquel Que Bajaron Del Techo Cuando Al Bajarlo Le Dice El Señor No temas Hijo Tus Pecados Te Son Perdonados Y Se Asustaron Los Fariseos Y Los Escribas Se Escandalizaron ¿Quién Es Este? Mire Que Malcriados ¿Quién Es Este? Como Diciendo ¿Quién Es Este Cualquiera? ¿Quién Es Este? Que Puede Perdonar Pecados Para Perdonar Pecados Solo Dios Y Le Dijo El Señor A Los Que Estaban Ahí ¿Qué Será Más Fácil Perdonarle Los Pecados A Este O Levantarlo De Su Parálisis Que Está Paralítico ¿Qué Será Más Fácil? Y Todos Se Quedaron Callados Como Diciendo ¿Alguno De Ustedes Lo Quiere Levantar? Pues ¿Quién? No Hay Quien Lo Levante No Entonces ¿Alguno Le Quiere Perdonar Sus Pecados? Tampoco Y Le Dijo El Señor Al Paralítico Entonces ¿Sabes Que? Ya Que Esto No Hace Nada Levántate Toma Tu Lecho Y Vete Y Como Le Dijo Tus Pecados Son Perdonados Pues Se Fue Sano Sin Parálisis Y Se Fue Con Sus Pecados Perdonados Solamente Dios Dijeron Los Fariseos Y Los Escribas De Manera Que Era Dios El Que Estaba Ahí Delante De Seguimos Con El Tema De Euteronomio Capítulo Dieciocho Verso Quince Graves Es El Surja En Medio De Tí De Entre Tus Hermanos Un Profeta Como Yo Estaba Hablando De Alguien Grande Y A El Deberán Escuchar Verso Dieciocho Note Esto Dice Dios Voy A Hacer Que De Entre Sus Hermanos Surja Un Profeta Como Tú Pondré Mis Palabras En Sus Labios Como Diciendo Yo Voy A Hablar A Través De Él Y Él Les Comunicará Todo Lo Que Yo Le Orden Decir Por Eso El Señor Jesús Decía Las Palabras Que Yo Hablo No Las Hablo Por Mi Propia Cuenta El Padre Que Mora En Mí Él Es El Que Habla Las Palabras Y Es El Que Hace Todas Las Cosas Que Ustedes Ven Que Yo Hago No Soy Yo Es Dios En Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Gloria A Dios Ya Nos Vamos Acomodando Entonces Ahora Veamos Lo Que Les Dice El Señor Se Acuerda Que Cuando Llegó A la Sinagoga Pues No Es Que Quisieron Probarlo No Es Que Pensaron Pobrecito Muchacho Hay Que Darle Lugar No Era De Parte De Dios Se Imponía La Presencia Del Señor Seguro Que La Presencia Del Señor En La Sinagoga Los Dejaba Todos Confundidos Que Al Rato Dijeron Pues A usted Le Toca Predicar No Como Los Predicadores De Ahora Que Ven A cualquiera Que Llega A veces Ni son Cristianos A usted A usted A usted Tocó Predicar Dios Santo Y es Que Pues No Saben Verdad Y A veces Piensan Que Es Un Predicador O que Se Yo Pero Ahí Lo Pusieron Porque Era De Parte De Dios Porque Se Imponía Su Presencia Entre Ellos Venga Conmigo Y Descubramos Al Profeta Que Estaban Esperando Los Israelitas Lucas Capítulo Cuatro Versículos Diecisiete En Adelante Gloria a Dios No se Me Ha Cansado Que Bueno Porque Nos Faltan Cuatro Horas Ay Señor Se Me Van A Ir A No No Se Preocupen Ahí Me Los Llevo Poco A Poco Dice Así En La Biblia Nueva Traducción Viviente Grave Esto Y Cuando Usted Esté Leyendo En Su Biblia Y Compare Con La Que Le Estoy Leyendo Me Va A Entender Porque A Veces Escojo Otra Biblia Dice Así Lucas Cuatro Diecisiete En Adelante Le Dieron El Rollo Del Profeta Isaías Jesús Lo Desenrolló Y Encontró El Lugar Donde Está Escrito Lo Siguiente El Espíritu Del Señor Está Sobre Mí Porque Me Ha Ungido Para Llevar La Buena Noticia A Los Pobres Me Ha Enviado A Proclamar Que Los Cautivos Serán Liberados Que Los Ciegos Verán Que Los Oprimidos Serán Puestos En Libertad Y Que Ha Llegado El Tiempo Del Favor Del Señor Miren Miren Que Dice El Verso 20 Lo Enrolló De Nuevo Refiriéndose Al Rollo Al Pergamino Por eso No Use Otra Biblia Porque A veces Que La Biblia Dice El Libro Y Entonces No Había Libros Todavía O Nosotros Nos Imaginamos Una Biblia Como Las Que Tenemos Verso 20 Lo Enrolló De Nuevo Se Lo Entregó Al Ayudante Y Se Sentó Que Tremendo Dice Le Dieron El Rollo El Pergamino Que Eran De Cuero Y Los Enrollaban Y Al Abrirlos Ahí Estaba El Escrito Lo Leyó Y Ya Que Lo Leyó Lo Volvió Enrollar Y Al Que Estaba Ahí Que Le Entregó El Rollo Se Lo Entregó Y Se Sentó Muy Tranquilo Que Cosa No Piense Imagínense Que Maravilla Lo Pusieron A Leer Lee La Escritura Y Que Casualidad Que Lee Lo Que Lo Identifica A Él Delante De Israel Y Cuando Ya Lee Lo Que Corresponde A Él Cuando Dice Me Me Ungido El Señor Y Ya Lee Todo Lo Demás Y Lo Entrega Y Se Sienta Y Ahí Está Sentado Él Hizo Su Trabajo Pero Todos Los Demás Se Quedaron Mirándolo Fíjense Que Dice Y Y Los Ojos De Todos En La Sinagoga Estaban Fijos En Él Eso Estaba Tremendo Él Simplemente Leyó Y Estuvieron Atentos Y Les Leyó Y Se Sentó Pero La Presencia De Dios Los Tenía Todos Ahí Asombrados Se Quedaron Todos Mirando Como Dice El Canto Y La Escritura Nunca Hablado Hombre Como Ese Estaba Hablando Les Habló Y Se Sentó Tranquilito Y Se Quedaron Todos Mirándolo Y Entonces Levantó La Mirada Estando Sentado Y Los Vi A Todos Asombrados Y Nada Más Les Dijo Hoy Se Acaba De Cumplir Esta Escritura Delante De Ustedes Ay Dios Hoy Hoy Se Cumple Hoy Se Cumple Esta Profecía Delante De Ustedes Está El Profeta De Que Habló Moisés Delante De Ustedes Está El Ungido De Dios Pero No Ungido Como Los Demás Porque Los Demás También Decían El Espíritu Del Señor Está Sobre Mí Pero Ahora No Estaba Otro Profeta Como Aquellos Antiguos Este Era El Mismo Dios Como Profeta O sea El Mismo Dios En Forma Humana Que Estaba Ahí Tenía Que Haber Una Forma De Acercarse Dios A La Humanidad Y Dios Comenzaba A Acercarse Primeramente A Su Pueblo La Conexión Tenía Que Ser Primeramente Al Pueblo De Israel Y Revelárseles A Ellos Y Aún Con Todo Lo Que El Señor Se Reveló A Su Pueblo Lo Rechazaron Por Eso Es Que Usted Y Yo Hoy Tenemos La Revelación De Quien Es Jesús El Cristo Y Por Eso Estamos Gozando De Esta Gloriosa Bendición Dele Un Aplauso Al Señor Con Todo Su Corazón Aleluya Gloria Dios Volvamos A Donde Nos Quedamos Con Lo De Que Si El Espíritu Santo Bautizó Al Señor El Día Que Fue Bautizado En Agua Porque Ahí Nos Quedamos Pendientes Con Algo Es Importante Que Toquemos Este Tema Para Que No Al Rato Les Comparta La Relación Entre Dios Y Jesús Y Venga Alguien Con Estos Temas Y Le Digan Mentira El Señor Fue Bautizado En El Espíritu Santo Ahí En El Jordán El Señor Recibió El Espíritu Santo En El Jordán Ya Vamos A Ver La Relación Entre El Espíritu Santo Y Jesús Ese Es El Tema Vayamos Una Vez Más A Mateo Capítulo 3 Versículo 16 Y 17 Yo no estoy Muy familiarizado Con los estudios Como que me es más fácil Echar gritos Y llorar Y Y dramatizar Dicen que hago Mucho drama Que tengan cuidado Que no me escuchen Porque si me oyen llorar Ya no se van de la iglesia Miren lo que dice acá Muchos han creído Y enseñado Que el Señor Jesús Fue lleno Del Espíritu Santo Cuando fue Bautizado Y Una vez más Voy a citar La escritura Mateo Capítulo 3 Versículos 16 Y 17 Y Jesús Después que fue Bautizado Subió luego Del agua Y Aquí Los cielos Fueron Abiertos Y Miren Por eso Es que a veces Uno Se confunde Porque Dice Y Aquí Los cielos Fueron Abiertos Está Hablando Primero Que el Señor Fue Bautizado Y Salió Del agua Y Aquí Los cielos Fueron Abiertos Y Vio Al Espíritu De Dios Que descendía Como paloma Sobre Él Entonces Pues Cualquiera Dice Al Señor Lo bautizó Juan Cuando salía Del agua Se abrieron Los cielos Y Entonces Se manifestó El Espíritu Santo En forma De paloma Y El Señor Lo vio Verá Porque Cualquiera Dice Porque Dice Se abrieron Los cielos Y Vio Y Está Hablando De Jesús Que Salió Del agua Se Abre Los cielos Y Vio Al Espíritu Santo En forma De paloma Cualquiera Dice Esto Era Para El Señor Jesús Verá Cualquiera Lo dice Así Pero Véngase Conmigo Y Vamos A Seguir Aprendiendo De La Palabra De Dios Y Por Que No Le Damos Lugar A Juan El Bautista Que Nos Explique Esto Venga Conmigo A Juan Capítulo 1 Versículo 31 Aquí Usted Me va A Encontrar Que Le Cito A Vez El Versículo 31 Primero Y Después Le Leo El Versículo 29 Y Es Que Quiero Que Usted Lo Entienda Mejor Ya Lo Tenemos Aquí Estamos Buscando A Juan El Bautista Que Conteste A Esta Situación Si Es Que El Señor Jesús Al Salir Del Agua Vio Al Espíritu Santo En Forma De Paloma Mire Lo Que Dice El Versículo 31 Hablando Juan El Bautista Le Leo La Biblia Dios Habla Hoy Y Dice Hablando Juan Yo Mismo No Sabía Quien Era Se Refiere Al Mesías Juan El Bautista A Lo Que Vemos Se Mantuvo Lejos Por Allá Acuérdense Que María Fue A Visitar A Su Prima Elizabeth La Madre De Juan El Bautista A Las Montañas Por Allá Lejos Por Allá Se Crió Juan El Bautista Y Como Era Escogido De Dios Sabe Dios Por Donde Lo Traería El Señor Por Allá El Asunto Es Que Cuando Aparece Por Acá Juan El Bautista No Tenía Una Idea De Quien Sería El Mesías Vea Lo Que Dice Yo Mismo No Sabía Quien Era Refiriéndose Al Para Que El Pueblo De Israel Lo Conozca Que Tremendo No Dice Juan Yo No Sabía Quien Era El Mesías Pero Como Él Venía Siendo Guiado De Parte De Dios La Biblia Dice Que Dios Hablo Con Juan El Bautista Antes Que Empezara A Predicar El Arrepentimiento Por Allá Trato Con Él Y Se Vino Y Él Dice Yo No Conocía Quien Era El Mesías Pero Empecé A Bautizar Sabiendo Que Por Ahí Va Salir Verdad Sabiendo Que Por Ahí Va Aparecer Empecé A Bautizar Y Se Lo Leo Una Vez Más Porque Esto Está Interesantísimo Dice Yo Mismo No Sabía Quien Era Quiere Decir Yo Mismo No Sabía Quien Era El Mesías Pero He Venido Bautizando Con Agua Precisamente Para Que El Pueblo De Israel Lo Conozca O Lo Detecte Ahí Va Aparecer Y Ahí Lo Van A Conocer Vamos Al Verso 33 Juan 1 33 Yo Todavía No Sabía Quien Era Pero El Que Me Envió A Bautizar Con Agua Me Dijo Oiga Eso Está Hermoso Quiere Decir Que Antes Que Juan Empezara A Gritar Arrepiéntanse Porque El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado Ya Dios Había Hablado Con Él Dios Había Hablado Directamente Con Juan El Bautista Y Cuando Juan El Bautista Empezó A Predicar El Arrepentimiento Era Porque Había Hablado Con Dios Y Dios Lo Había Enviado Mire Lo Que Dice El Verso 33 Yo Todavía No Sabía Quién Era El Mesías Pero El Que Me Envió A Bautizar Con Agua Quiere Decir Que Dios Lo Envió Predica Que Se Arrepientan Y Me Los Bautizas Pero El Que Me Envió A Bautizar Con Agua Que Es Dios Me Dijo Aquel Sobre Quien Veas Que El Espíritu Baja Y Reposa Es El Le Leo La Biblia Dios Habla Hoy Ve Dice Dios Me Dijo Yo Te Voy A Señalar Quien Es El Mesías Sobre Quien Veas Descender El Espíritu En Forma De Paloma Ese Es Fíjese Bien Sobre Quien Veas Descender Algo Similar O Semejante A Una Paloma Ese Es El Mesías Ese Es Es El Mesías Entonces La Señal No Era Para Que Aparece Delante Del Señor Y Dijera El Señor Ay Es El Espíritu Santo Me Va Bautizar El Espíritu Santo Aquí No Esa Señal De El Espíritu Santo En Forma Simbólica Como Paloma Era Una Señal Para Juan El Bautista Para Que Descubriera Quien Era El Mesías No Tenía Que Ver Nada Con El Señor Jesús Ni Tampoco Le Digo Esto Porque Luego De Ahí A veces Se Desprenden Estudios Y Dicen Mire Usted Se Ha Bautizado Y Luego Va A Recibir El Bautismo Del Espíritu Santo Como Le Sucedió Al Señor Tampoco Tampoco La Regla Cuando Usted Tenga Tiempo Le Hechos Capítulo Diez Cuando Cornelio Y Su Familia Que Eran 100% Gentiles Eran De Origen Romano Cuando Viene Pedro Y Les Predica Acerca De Cristo Dice Que Estando Predicando De Cristo Y El Espíritu Santo Vino Sobre Ellos Y Todavía No Eran Bautizados Y Dice Y Ya De Allí Fueron Bautizados Entonces Hermanos Grabémonos Esto Verso 33 Juan El Bautista Dice Yo Todavía No Sabía Quien Era El Mesías Pero El Que Me Envió A Bautizar Con Agua Se Refiere A Dios Me Dijo Aquel Sobre Quien Veas Que El Espíritu Baja Y Reposa Sobre Él Es Él Que Le Parece Verso 32 Juan También Declaró He Visto Al Espíritu Santo Bajar Del Cielo Como Una Paloma Y Reposar Sobre Él Que Quiere Decir Conocí Al Mesías Se Cumplió Lo Que Dios Me Dijo Que Para Conocerlo Se Habría De Posar Sobre Él Y Permanecer Sobre Él El Espíritu Santo En Forma Semejante A Una Paloma Y Entonces Yo Vi Eso Y Yo Sé Que Él Es El Mesías Entonces No Era Que El Espíritu Santo Venía Para Bautizar Al Señor Jesús Una Vez Más Le Digo Si El Señor Jesús Iba A Ser Bautizado Con El Espíritu Santo Y Juan Fue Bautizado Con El Espíritu Santo En El Vientre De Su Madre Entonces Juan Era Más Poderoso Que El Señor Y El Mismo Juan Dijo No Detrás De Viene Uno Que No Soy Digno De Desatar La Correa De Su Sandalia Ese Si Es Poderoso Dale Un Aplauso Al Señor Con Todo Tu Corazón Gloria a Dios Venga Conmigo Y Leamos Lo Que Dice En Mateo Capítulo 3 Versículos 13 En Adelante Aparentemente Vamos Vamos Leer Lo Mismo Pero Aquí Vamos A Descubrir Algunas Cosas Que Necesitamos Se Lo Voy A Leer En La Biblia Reina Valera Que Casi Todos Tienen Ya Lo Tenemos Mateo Capítulo 3 Versículos 13 Al 17 Entonces Jesús Vino De Galilea A Juan Al Jordán Para Ser Bautizado Por Él Mas Juan Se Le Oponía O O sea No Quería Se Resistía Y Dice Mas Juan Se Le Oponía Diciendo Yo Necesito Ser Bautizado Por Ti Y Tú Vienes A Mí Usted Me Está Escuchando A Mí Decirlo Pero A Mí Me Me Gustaría Escuchar La Voz Entrecortada De Juan La Voz Teblorosa De Juan Porque Cuando Estuvo Delante Del Señor Y Señor Le Dijo Pues Que Esperas Estaban Llegando Todos A Bautizarse Y Nada Más Los Tomabas Y Al Agua Y Al Agua Y Al Agua Porque Te Estás Entreteniendo Ya Tengo Aquí Un Ratito Y Nada Más Me Miras Y Miras Que Pasó Verdad Estaba Delante De Alguien Más Grande Más Poderoso Y Por Eso Le Dijo Yo Debería Ser Bautizado Por Ti Como Diciendo Y A Ti Por Que Te Bautizo Estoy Bautizando A Los Que Se Arrepienten De Sus Pecados Y Tu Cuales Pecados Entonces Para Que Te Bautizo Fíjese Que Tremendo Ahí Estaba Juan Y Dice Se Oponía Cuando Se Dice Se Oponía Es Que Tardo Un Rato Ahí Diciendo Que No Y Que No Y Que Allá Y Le Dijo Al Señor Ya Juan Cálmate Hay Que Cumplir Lo Que Dios Dice Y Hay Tantos Hermanos Que Supuestamente Son Muy Obedientes A Dios Y Que Aman A Dios Y Están Que No Se Quieren Bautizar Y Digo Yo Estos Ingratos Si El Señor Que Era Perfecto Que No Tenía Un Pecado Se Bautizó Cuando Tenía Que Bautizarse Para Dar Testimonio De La Obediencia A Dios Y Para Ponernos Un Ejemplo Y Nosotros Pecadores Empedernidos Y Entreteniéndonos Por Ahí A No Querer Bautizarnos Entonces Dice Mas Juan Se Le Dios Manifestado En Carne Luego Dice Así En El Verso 16 Todavía Voy a Leer El Verso 15 Porque Aquí Hay Algo Hermoso Pero Jesús Le Respondió Deja Ahora Porque Así Conviene Que Cumplamos Toda Justicia Note Lo Que Dice Entonces Le Dejó O sea Estuvo De acuerdo A lo Que El Señor Le Dijo Y Jesús Después Que Fue Bautizado Subió Luego Del Agua Y Aquí Los Cielos Fueron Abiertos Y Vio Al Espíritu De Dios Que Descendía Como Paloma Y Venía Sobre Él Y Hubo Una Voz De Los Cielos Que Decía Este Es Mi Hijo Amado En Quien Tengo Complacencia Entonces Ahí Rescatamos Esa Porción Donde Juan Dice Yo Debería Ser Bautizado Por Ti Y Tú Vienes A Mi Estamos Entendiendo Vayamos Rápidamente Al Verso 34 Juan 1 34 Y Descubramos Algo Más En Primer Lugar A Juan Se Le Reveló Quien Era El Mesías Y Se Le Reveló Que El Mesías Era Más Poderoso Que Él Y Solamente Dios Podía Ser Aquel Que Estaba Describiendo Juan Pero También Aquí Se Le Revela Algo Más En El Verso 34 Dice Juan Yo Ya Lo He Visto He Visto Al Mesías Y Termina Diciendo Y Yo Soy Testigo De Que Es El Hijo De Dios Y Soy Testigo De Que Es El Hijo De Dios Aquí Es Donde Ya Nos Vamos A Conectar Con La Relación Entre Jesús Y Dios Con La Relación Entre El Espíritu Santo Y Jesús Ponga Atención Estamos Muy Acostumbrados A Leer La Frase Hijo De Dios Y Por Un Momento Yo Quiero Que Pongan Atención Gloria Dios A A Hermano Venga Usted Venga Usted Para Acá Si Usted Venga Quiero Que Pongan Atención Aquí Tenemos Al Hermano Rodrigo Y Cuando Nosotros Oímos O Leemos Que Dice El Hijo De Dios Lo Que Vimos Y Leímos Que Dijo Juan Yo Ya Conocí Al Mesías Ya Se Quien Es El Ungido De Dios Es Más Poderoso Que Yo Él Es Antes De Mi Luego Lo Vamos A Leer Pero Dijo Y También He Entendido He Reconocido Que Es El Hijo De Dios Hasta Ahí Ningún Profeta Había Sido El Hijo De Dios Hasta Ahí Solamente Había Uno Que Podía Llenar Esos Requisitos De Hijo De Dios Y Lo Que Estaba Pasando Es Que Había Un Hombre Ahí Semejante A Este Hombre Que Está Aquí Semejante A Este Que Ustedes Ven Un Hombre Un Hombre Que No Había Sido Engendrado De La Misma Manera Que El Resto De Los Demás Un Hombre Ya Lo Vamos A Leer Más Adelante Que Cuando José Que Estaba Comprometido En Matrimonio Con María Ya Vivían Juntos Pero No Tenían Relaciones Sexuales Entonces De Pronto José Se Da Cuenta Que María Está Embarazada Y José Dice Pues Que Pasó Aquí Verdad Y Sin Hacer Escándalo Era Un Hombre Muy Sabio Muy Respetuoso Decidió Mejor Alijarse Posiblemente Para Que Al Ver La Que Estaba Embarazada A Los Demás Pensaran Que La Embarazó Y Se Fue Y No La Mataron En Fin El Asunto Es Que El Ángel Le Dice A José Cuando José Se Pensaba Ayer No 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 Te Preocupes Por La Criatura Que Trae En Su Vientre Porque La Criatura Que Trae En Su Vientre Es Engendrada Por El Espíritu Santo Gracias Hermano Gracias Pero Grabémonos Esto Cuando Se Habla Del Hijo De Dios Empieza A Mirarse Desde El Hombre Un Varón Hijo De Dios Y Ahí Hay Mucha Confusión Porque En Aquel Tiempo Hermanos Los Griegos Tenían Muchos Dioses Y Tenían Hijos De Los Dioses Y Decían El Dios Tal Bajó Y Tuvo Relaciones Con Tal Mujer Y De Ahí Nació Este Poderoso Hijo De Dios Por Eso Tenían Esa Idea Y Aquí Es Donde Ya Empezamos Con Problemas Los Seres Humanos Porque Ya No Sabemos Cómo Acomodar Las Cosas Porque Para Que Nazca Una Criatura Tiene Que Haber Relación Sexual Con Otra Persona O El Óvulo De La Mujer Y El Espermatozoide Y Unirlos De Cualquier Manera Pero Tiene Que Haber Intervención Humana Y Cuando Usted Ve Ahí En Mateo Capítulo Uno Ahí Empieza Una Relación Que Dice Fulano De Tal Engendró Este Y Este Engendró Este Y Este Engendró Este Cuando Llega Jesús Dice Y Y Señor Jesucristo Fue Engendrado De Esta Manera Ya No Hubo Hombre Que Tuviera Relaciones Con María Para Que Naciera Él Entonces No Tenía Vamos Hablar Así El ADN Del Padre No Había Padre Humano Pero Dice Que El Espíritu Santo Era El Que Lo Engendró Y El Espíritu Santo No Es Como Nosotros Hablar De Dios Es Hablar Del Ser Espiritual Y Hablar De La Mujer Es Una Mujer Común Y Corriente Y Dice Cuando María Preguntó Allá En Lucas Uno Cuando Le Dijo El Ángel Vas A Dar A Luz Un Hijo Y Ella Dijo ¿Y Cómo? Pues Yo No Conozco Ningún Varón No He Estado Con Un Varón Aquí Está José Pero Yo No He Tenido Nada Que Ver Con Él ¿Cómo? Y Dijo El Ángel El Ángel Le Dijo El Espíritu Santo Vendrá Sobre Ti Te Envolverá El Poder Del Espíritu Santo Recibirás Una De Esas Bendiciones Que Jamás Has Recibido Si Usted Hermana Recibido Una De Esas Grandes El Espíritu Santo Vendrá Sobre Ti Con Poder Y Vino Sobre Ella Y Cuando Ella Volvió En Si Cuando Ella Ya Se Ubicó Donde Estaba Ya Sintió Deseos De Manguitos Verdes Con Chile Ya Tuvo Deseos De Cositas Así ¿Verdad? Y Ya Se Dio Cuenta Que Había Un Ser Ahí Que No Era Hijo De José Era Hijo Del Espíritu Santo En Esencia Espiritual Era El Espíritu Santo Era Espíritu Santo Ya Vamos A ver La Relación Entre El Espíritu Santo Fíjese Bien Y Jesús Porque Jesús Dice Yo Me Voy Pero El Espíritu Santo Me Representará Luego Vamos A Entrar En Ese Tema Pero Lo Más Importante Ahorita Es Que Vayamos Descubriendo Esto A donde Llegamos Que Es Muy Importante Déjame Leérselos Una Vez Más Y Luego De Ahí Voy A ver Que Oras O No Va A Ser Que A Se Estén Durmiendo Gloria a Dios En Juan Capítulo Uno Versículo 34 El Señor Jesús Dijo Yo Ya Lo He Visto Ya Se Quien Es El Mesías Es Jesús Y Dice Y Yo Doy Testimonio De Que Es El Hijo De Dios No Solamente Se Le Reveló Que Él Era El Mesías El Ungido Porque Por Ese Lado Vemos A Dios Manifestándose Como El Profeta Pero También Acá Dice Y También Se Me Ha Revelado Que Él Es El Hijo De Dios Él Es El Mismo Dios Manifestado En Carne Manifestado En Forma Humana Quiero Que Ponga Atención Aquí Y Ahí Nos Vamos A detener Ya Porque Ya Nos Hemos Pasado De El Tiempo Mire Que Rápido Se Va El Tiempo Dios Mío Vamos A Leer Esta Escritura Y Ya Nos Vamos A Ir Centrando Gloria a Dios Vamos A Leer A Terminar Porque Quedamos Pendientes Aquí Con Esto Vamos A Leer Juan 1 29 Gloria a Dios Porque Ahí Nos Quedamos Quiero Cerrar Esto Ahí Ya Lo Tenemos Ahí Antes De Empezar A Leer En Juan 1 29 Hay Alguna Inscripción En Letra Negra Que Dice El Cordero De Dios Cuando Dice El Cordero De Dios A Quien Se Refiere Al Señor Jesús Le Hago Esta Pregunta Cuando Juan El Bautista Dice He Ahí El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Sería Que Vio Al Corderito Solo Acá En La Tierra Como Extraviado Fíjese Bien Lo Unicorriente Fíjese Bien Que Andaba Solo Acá No Porque No Había Un Hombre Perfecto No Podía Ser Un Hombre Común Y Corriente Pecador Tampoco Podía Ser Un Hombre Perfecto Solo Acá Porque De Donde Los Acaban La Única Forma Era Que Dios Tomara Para Si Una Humanidad En Esta Tierra Que Pudiera Participar De Lo Mismo Que Nosotros Pero Sin Pecado Y Llevar Esa Humanidad Al Sacrificio Entonces Esto Se lo Dejo Y Me Arriesgo Para Que Usted Vea Que Aquí Dice Juan He Ahí El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo No Estaba Viendo Un Corderito Solito Por Ahí Extraviado Era El Mismo Dios Cordero Dios Porque Es Espíritu Y Cordero Porque Toma Una Humanidad Que Esa Humanidad La Lleva Al Sacrificio Dios Que Es Espíritu Pero Que Se Vela Con Una Humanidad Para Que Lo Podamos Ver Nosotros Por Eso Dice Que Cuando El Señor Jesús Murió En La Cruz Del Calvario Dijo Consumado Es Y dice Que En ese Momento En el Templo En Jerusalén Estaba Un velo Dicen Que El velo Era Grueso Que Que Tejido Y No No Lo Podían Romper Y Cuando El Señor Expiró Cuando Murió Dice Que Se Rasgó De Arriba Abajo Solito 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 Se Rasgó El velo De Arriba Abajo Y Entonces Ya Podían Los Demás Mirar Lo Que No Se Podía Ver Entonces Era El Mismo Dios Espíritu Como Cordero Estamos Entendiendo Lea Lea Segunda De Corintios Capítulo Cinco Versículo Diecinueve Para Que No Nos Quedemos Ahí Un Poco Extraviados Gloria a Dios Aleluya Segunda De Corintios Cinco Diecinueve Dice Dios 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 Estaba En Cristo Que Le Parece Dios Estaba En Cristo No Dice Que Dios Estaba Sobre Cristo Dios Estaba En Cristo Fíjese Bien Dios Se Manifestó En Forma De Hombre Bueno Ustedes Ya Han Leído Mateo Capítulo Uno Versículo Veintitrés Que Dice Que El Señor Jesús Era Emanuel Dios Con Nosotros Y Acá Dice Dios Estaba En Cristo Reconciliando Consigo A Los Hombres Dios Estaba En Cristo Reconciliando Consigo A Los Hombres En Romano 5 10 Dice Que Dios Nos Reconcilió Por La Muerte De Su Hijo Fíjese Estas Dos Escrituras Segunda De Corintios 5 19 Dice Dios Estaba En Cristo Reconciliando Consigo Al Mundo Donde Estaba Dios En Cristo Y Romano 5 10 Dice Que Dios Nos Reconcilió Por La Muerte De Su Hijo Donde Es Donde Dios Nos Estaba Reconciliando En La Muerte De Cristo Entonces Donde Estaba Dios A La Hora De Reconciliarnos Ahí En La Cruz Fíjese Bien Está Raro Esto Hermano Rodríguez Si Se Ve Raro Por Ahí Por Ahí Dice Hay Una Parte Donde La Biblia Que Usted Tiene Dice Supuestamente El Señor Jesús Dios Mío Dios Mío Por Que Me Has Desamparado Y Muchas Veces El Predicador Se Tiene Unos Mensajes Tan Tremendos Y Llora Y La Gente Llorando Pobrecito Señor Lo Desamparó Dios Miren Como Dios Desamparó A Jesús Pero El La Traducción Del Hebreo Galileo Dice Dios Mío Dios Mío Para Esto He Sido Enviado Que Diferencia No Que Diferencia Ver A Un Jesús Cobarde Llorando Cuando Dice La Biblia Que Cuando Sabía Que Iba A La Cruz Se Cantaron Un Himno Con Sus Disípulos Y Se Fue A La Cruz Y Ahora Que Resulta Ya Que Se Está Muriendo De Miedo Pero El Arameo Galileo Dice Dios Mío Dios Mío Para Esto He Sido Enviado Ay Dios Ese Jesús Me Gusta Gloria Dios Entonces Ahí Estaba El Dios Cordero Por Eso Juan Dice He Ahí El Cordero De Dios He Ahí El Dios Cordero He Ahí El Mismo Dios Con El Cordero Por Eso Cristo Dijo Nadie Viene Al Padre Si No Es Por Mí Están Mirando A Un Hombre Pero Es El Dios Hombre Están Mirando Al Cordero Pero Es El Dios Con El Cordero No Vean A Dios Allá En La Gloria Y Al Cordero Solo Acá Perdido No Es El Mismo Dios Cordero Luego Vamos A ver Lo Que Dice La Biblia Que Cuando Murió Lo Que Tenía Que Morir Por En Primera De Pedro 3 18 Murió Lo Que Tenía Que Morir De Dios Que Era La Humanidad Pero Lo Que No Podía Morir Sig Con Poder Eso Lo Vamos A Ver En Otra Oportunidad